Que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast Bueno ya muchos de ustedes se enteraron con respecto a esta noticia A la FIFA, a la FIFA le valió madres el tema del ascenso MX La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales Había mandado un oficio directamente a la FIFA Donde pedían revisar el caso de la eliminación de la Liga de Ascenso Porque se estaban violentando sus derechos La FIFA checó el caso y simple y sencillamente dijo Me vale madres, es un problema nacional que tiene que resolver La Federación Mexicana de Fútbol Esta decisión, esta respuesta fue dada a conocer por el periodista mexicano David Medrano Félix a través de su cuenta de Twitter Estamos checando aquí rápidamente FIFA rechaza solicitud a la Asociación de Futbolistas de México Este martes 12 de mayo la AMF Pro Que encabeza Álvaro Tires fue informada por FIFA Que el organismo no puede intervenir en su inconformidad Ya que FIFA considera que su demanda es de carácter nacional El comunicado es enviado por la jefa de fútbol profesional Y el asesor jurídico del departamento de fútbol Profesional quienes indican que FIFA no puede tener injerencia en el tema Y deben solucionarlo con su federación Esta es una patada, esta es la patada que no quería recibir los equipos de la Liga del Ascenso MX Porque la última alternativa que les queda es irse directamente con el TAS El problema es irse directamente con el TAS Porque tiene un caso que si puede ser muy ganable Porque se están violentando sus derechos El problema es que tienen que estar contratando Buffet de abogados Tienen que estar levantando un juicio en el TAS Y irse directamente en contra de la Federación Mexicana de Fútbol Y es ahí donde muchos equipos de la Liga del Ascenso No quieren meterse en ese problema Sobre todo porque no quieren tener problemas precisamente con la Federación Mexicana de Fútbol Entonces hay muchos equipos que todavía no se han planteado realmente entrarle a ese tema del TAS Sabíamos que en ese tema del TAS lo estaba estudiando seriamente equipos como Leones Negros Los Venados Había otro equipo por ahí ¿Quién más estaba? El Correcaminos El Correcaminos era uno de los equipos que estaba checando Y lo que había sido Mineros Esos cuatro equipos estaban checando seriamente Y irse directamente con el TAS Pero los demás equipos no estaban tan de acuerdo con eso No han dicho nada a través de sus redes sociales A comparación de estos cuatro equipos Entonces habrá que esperar toda la información También lo que fue la Asociación Mexicana de Fútbolistas Asociación Mexicana de Fútbolistas Profesionales Sacó un comunicado donde daba a conocer la filtración Porque eso fue lo que se termina dando La filtración de la información Es errónea la apreciación hecha por el sentido negativo Que puede generar la contestación Pues se transversa de manera poco ética Pero aún así de todas maneras en este comunicado Da a entender que van a intentar tomar otro tipo de acciones Para defender los derechos de sus agremiados Entonces ahí está toda la información que está surgiendo La Liga de Expansión va a ir sí o sí Ya lo decía Enrique Bonilla Va a ir sí o sí Hagan lo que quieran hacer Va a ir sí o sí Y vamos a ver cuántos equipos de la Liga de Ascenso Van a querer estar participando Porque hay otros equipos que ya se apalobraron Para poder estar participando Dentro de la Liga MX En la Primera División Sabíamos el tema de la Clante Sabíamos el tema de que Celaya también ya se está palabrando Y puede ser que también esté ahí dorados O pueden intentar convencer a los leones negros De estar participando Ojo con toda la información que viene surgiendo En las redes sociales Cuídense mucho Voy a estar dejando en la descripción La cuenta de Twitter de David Medrano Félix Y el comunicado que soltó La Asociación Mexicana de Futbolistas Cuídense hasta luego